hola buenas tardes voy a preparar hoy para comer una cosita rápida tengo la thermomix voy a hacer una receta que podéis encontrar en mi canal de youtube que la hice en la olla que es macarrones o pasta con salchichas frescas tengo estas salchichas chiquititas que va súper bien porque así no las tenemos que cortar y no se rompen y se nos sale la carne del medio vale entonces hoy lo voy a hacer la thermomix bueno para que no tenga la olla gm y porque además en la olla estoy preparando un pan que también en el canal podéis ver diferentes recetas de pan ahora que no podemos salir de casa que salen espectaculares vale así que si queréis podéis echarle un ojillo al canal que hay varias recetas incluso uno de nueces que fermentamos y hacemos en la misma olla así que por eso voy a preparar la pasta los macarrones hoy en nuestra thermomix vale entonces he cogido bueno ya sabéis que yo no he congelado siempre tengo cebollita de esta picada vale he cogido un poquito de cebolla compré estas salchichas frescas vale que vienen así cortaditas hay unos 600 gramos somos tres eso ya depende de la cantidad que queráis ponerlo vamos a utilizar 300 gramos de macarrones como digo somos tres voy a poner unos 100 gramos de macarrones por persona un poquito de orégano para espolvorear al final cuando los tengamos hechos un botecito de estos de 300 gramos de tomate ya sabe que me gusta este de mercadona que receta artesana tiene un sabor súper rico utilizaremos sal pimienta para salpimentar las salchichas y después de agua vamos a utilizar 650 y 30 mililitros de aceite vale entonces que tenemos que hacer echar la cebolla en la thermomix y picarlo un poquito más si queréis yo la voy a picar para no encontrarnos el trozo lo voy a picar un poquito 5 segundillos a velocidad 6 por ejemplo 5 a velocidad 6 como ya es chiquitito a lo mejor habrá algunos que no los cojan bajaremos ahora los restos hacia las cuchillas para poderlos ofreír bien cuando lo echemos ahora otro truco si no queréis que os pase eso mirad lo voy a hacer porque no se me ha picado vale se me ha subido hasta arriba y no se me ha picado mirad el cestillo que viene con la thermomix lo vamos a poner ahí vale vamos a volver a triturar 5 segundos lo que hacemos es que no dejamos subir para arriba la cebolla mirad me acaba de sonar el cabezal de horno conforme ya tengo el pan hecho bueno pues una vez que tenemos picadita al gusto la cebolla vamos a echarle el aceite 30 de aceite lo más vale voy a calentarlo un poquito antes de echarle las salchichas lo voy a calentar un minutillo varoma a la velocidad 1 para que caliente y mientras mientras vamos a ir salpimentando nuestras salchichas sal un poquito de sal y pimienta recién moridas vale si queréis lo que podéis hacer es con unas tijeritas cortar digamos el la cuerda que une entre salchicha y salchicha y ya hemos calentado el aceite con la cebollita vale y de mientras pues estaba estaba separando las salchichas como decía pues así están sueltecitas las vamos a echar ya estaban ya las hemos alimentado y ahora a partir de ahora todos los pasos de la receta le vamos a poner el giro inverso para que porque no queremos que se nos rompan las salchichas vale entonces si le ponemos giro inverso en todos los pasos que nos quedan de la receta lo que conseguiremos es que gire para cocinar pero no se nos deshagan las salchichas vale entonces mira ahí vale le movemos un poquito y le vamos a poner siete minutos siete minutos que se hagan las salchichas a 120 giro inverso y velocidad 1 vale giro inverso es aquí para que no rompa la carne vamos a esperar esos siete minutos echaremos el tomate frito pondremos otro poquito después el agua otro poquito los macarrones vale vamos a hacerlo por paso vamos a esperar esos siete minutos mira ya que estoy os voy a aprovechar y os voy a enseñar el pan que acabo de hacer está calentito se está enfriando la rejilla y va a estar perfecto para ahora nuestros macarrones con salchicha si queréis no perderos estos vídeos que podéis encontrar también en el canal suscribiros no cuesta nada hay un montón de recetas cuelgo recetas todos los días y además os podéis encontrar esta maravilla vale bueno pues eso suscribiros y darle a la campanita esto lo voy a poner ya en la mesa que vaya enfriando y vamos a continuar con nuestros macarrones mirad lo que nos ha pasado se nos han roto todas las salchichas se nos ha picado algunas han quedado enteras pero la mayoría se han picado esto aunque le hayamos puesto el giro inverso vale y velocidad 1 hay varias opciones no sé si tendréis el cubre cuchillas de la termomix que sería bueno para eso yo no lo tengo o en vez de velocidad 1 tendríamos que haber puesto velocidad cuchara vale aún así no pasa nada es como si hubiéramos echado una carne picada así que vamos a continuar con la receta los siguientes pasos voy a poner velocidad cuchara vale echamos el tomate frito 300 vale llevan estos botecitos 300 de macarrones 300 de tomate y después le voy a echar un poquito más del doble de agua porque porque bueno personalmente me da la sensación que cuando hago pasta en la termomix consume más agua y entonces no nos gusta encontrarnos la pasta así compactada para que me entienda no sé cómo cómo explicaros lo vale bueno ya como está roto que mata que le dé más vuelta yo no vale tomate frito se lo echamos removemos que se quede todo integrado vamos a poner dos minutillos para que coja sabor solo en dos minutillos hay maroma giro inverso y le vamos a poner la velocidad cuchara vale pero velocidad 1 velocidad cuchara solo nueva a ver si evitamos que así se nos rompan más las salchichas vale si queréis vosotros cuando hagáis el vídeo lo que podéis hacer desde un inicio ponerlo en velocidad cuchara puede que esto no se os pase o si no el cubre cochillas como decía bueno ahora ya le echamos bueno ahora ya le echamos los macarrones voy a utilizar este paquetillo y así lo gasto eran 250 y le voy a echar un poquito más ahora son del mismo calibre con lo cual no hay problema bueno 300 de macarrones 650 de agua bueno un poquito de sal aunque solo lo habíamos echado a las salchichas echarle un poquito para los macarrones y ahora ya el último toque es lo voy a poner lo voy a remover primero un poquito vale vamos a poner 14 minutos si no lo habéis hecho nunca así ahora cuando movéis diréis esto es un mejunje parece yo que sé lo que parece pero veréis que se consume el agua y es el agua necesaria para para cocer esos macarrones con lo cual estarán perfectos lo que os decía 14 minutos vale temperatura 100 quiero la inversa y velocidad cuchara con esos 14 minutos nuestros macarrones estarán perfectos vale así que ahora os enseño el resultado bueno ya he terminado el tiempo mirad veis que parecen que estén caldosos vale pues una vez que esto repose para cuando los echemos incluso cuando los estamos moviendo ahora ya empezáis a ver que va absorbiendo todo el líquido y no se quedan pastosos y no se quedan perfectos vale voy a emplatar espolvoreamos un poquito de olégano por encima y tendremos unos macarrones listos y van a ser con salchichas ahora es con carne picada jajaja venga os voy a emplatar para que veáis el resultado no era mi intención hacerlo con carne picada pero mira oye van a salir igual de ricos ahí tenéis mirad vamos a echarle un poquito de olégano por encima esto va a gusto si no os gusta pues nada mirad unos macarrones super fáciles super rápidos en nuestra thermomix tenemos el vídeo en el canal de hechos con la olla y ahora también lo podemos comprobar como se hace en la thermomix tener esos truquitos que os he dicho sobre todo no lo pongáis en velocidad 1 y siempre con el giro giro inverso activado más que nada porque si no os pasará como me ha pasado a mi que en todo el plato hay una salchicha pero está la carne picada alrededor vale bueno ya sabéis suscribiros al canal compartidlo con vuestros amigos y nos vemos en el próximo vídeo adiós y y y y y y y y